Esta tarde, una salvación tan grande. Y pregunto en esta tarde, ¿cuántos han recibido esta salvación tan grande? Levanta tu mano y grita un fuerte Aleluya y un fuerte Gloria a Dios. Hemos recibido una salvación tan grande, pero dice la Biblia, es necesario que atendamos con más diligencia lo que hemos oído, no sea que nos desplicemos. Aquí hay una advertencia para la iglesia, hemos recibido una salvación muy grande, una salvación muy grande. Y tengo que decirle esto, que la salvación es por gracia. Pero tengo que decirle esto otro también, que la salvación no fue gratis. La salvación es por gracia, sí, pero la salvación no fue gratis. Dice Efesios capítulo 2 y versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Dice Tito capítulo 3, versículo 3 a 5, que nosotros en otro tiempo éramos rebeldes, éramos esclavos de concupiscencia, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, dice nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su grande misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. La salvación es por gracia, claro que sí, pero la salvación no fue gratis, porque al Padre le costó la vida de su Hijo, amén. Y dice Primera de Juan capítulo 4 y versículo 10, En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y dio la vida de su Hijo en propiciación por el pecado, amén. Dice Romanos 8, 32, el que no es castigo a su Hijo, sino que lo entregó íntegramente para salvación de la humanidad, ¿Cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Quiero decirte que la salvación es por gracia, pero no fue gratis, la salvación costó el precio más caro de toda la historia, costó la sangre del Cordero Inmaculado. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, hemos sido rescatados de nuestra mala manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un Cordero, sin mancha y sin contaminación, cuando se han recibido esta salvación tan grande, levanta tu mano y grita aleluya. ¡Apláudele para la gloria del Rey! La iglesia es el artículo más caro de toda la eternidad. Así es que no te detengas en poco, hermana, no te detengas en poco, hermano, porque ha sido el artículo más caro de toda la eternidad. Pero ahora dice, nosotros que hemos recibido esta salvación tan grande, es necesario que atendamos con más diligencia aquello que hemos oído y ahora dice, no sea que nos deslipemos, no sea que nos deslipemos. Eso nos da a entender la escena de un anillo cuando nos queda un poquito grande, cuando el anillo nos queda un poquito grande, hay gente que sin darnos cuenta, el anillo se deslita y en el momento que no te das cuenta, ya has perdido el anillo. Es necesario que atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslipemos. Si el anillo es de golf y no pasa nada. Si el anillo es de plata, pues tampoco pasa nada. Ahora, si el anillo es de oro, te duele. Si el anillo es de oro, te duele. Es más, si el anillo es de oro, pero tiene alguna piedrecita, entonces te duele más. Ahora, si aparte de que tiene alguna piedrecita, ese anillo es el anillo de compromiso con tu compañera y con tu compañero, ahora ese anillo tiene un valor incalculable, porque ya no es el valor económico, ahora es el valor sentimental, porque estás representando el compromiso que tienes con tu compañera y el compromiso que tienes con tu compañero. Amén. Por eso dice la Biblia, es necesario que atendamos con más diligencia, con más brío, con más empeño, con más entusiasmo. No sea que nos delitemos, porque si te duele perder un anillo de compromiso, ¿cómo no te va a doler más el compromiso que hemos adquirido con nuestro Dios y Padre? El pueblo nos ha regalado una salvación de Hernández. Iglesia, es necesario que atendamos con más diligencia, para que no nos delitemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria. Había una mojita en el pueblo de Israel, había una patita en el pueblo de Israel que se perdió una trama. A una mojita en el pueblo de Israel se le perdió una trama. Pero niña, ¿cómo que pierdes una trama con lo que simboliza la trama en tu cabeza? Cuando una mojita se pedía, el niño le ponía diez tramas en su cabeza que representaban el compromiso con su novio. Pero esta niña se había comprometido con su novio estaba en expectativas de casarse. ¿Y qué es lo que había pasado? Que se había despreocupado y había perdido una trama con una joven que está recién medía a punto de casarse y descuida este símbolo tan glorioso. ¿Saben por qué esta joventita se despreocupó de aquella trama? Porque dice la Biblia que vivía a oscuras y vivía en desorden. La niña mojita vivía a oscuras y vivía en desorden. Por eso perdió la trama. Pero cuando ella volvió en sí, quiera Dios que hoy esta palabra te haga volver en sí. Cuando ella volvió en sí, él dijo voy a entender la luz. Si ella dijo voy a entender la luz es porque vivía en la oscuridad. Y ella dijo voy a barrer la casa. Y si antes había abatido la casa es porque había algún desorden en la casa. Revive palabras de río lo que ha recibido este compromiso con el Padre. Lo que te ha comprometido en esta salvación tan grande. Es necesario que con más diligencia, con más río, con más empeño, atendamos lo que hemos recibido. No sé a qué nos permitemos. A mi tal vez que es para la pelea de la iglesia. La salvación por gracia. La salvación es por gracia. ¿Saben por qué? Porque antes, Cator, antes éramos esclavos del pecado. Dice la Biblia Juan 8.34 El que comete pecado es esclavo del pecado. Y lo tengo que decir, perdónenme, pero lo tengo que decir. Yo no entiendo cómo gente se echa todo el reggae entero en una apuesta deportiva. Porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Y hay gente también que los pocos que tienen en casa lo empeñan en sus vicios. Porque el que comete pecado es esclavo del pecado. A mí me han contado que había que había un matrimonio que solamente tenía esos 40 duros de antiguamente. 40 duros para comprar la comida. Y los invirtió aquel hombre en sus vicios. En vez de dar de comer a su mujer y a sus dos hijos. Claro, al principio él quiere poder saciar el deseo que hay en su corazón. Pero cuando vuelven sí se da. Se da con la cabeza en la pared porque no lo entiende. ¿Sabe lo que no entiende? Que el que comete pecado es esclavo del pecado. El que se va a los vicios es esclavo de los vicios. El que se va al alcohol es esclavo del alcohol. Pero hoy recibe palabra del Señor. El Hijo del Hombre ha venido a libertar a todos aquellos que estaban conmigo. Y dice la Biblia si el Hijo del Hombre es libertad seréis verdaderamente libres. Si no lo crees aplaude para la gloria del Señor. Santo es su nombre. Aleluya. El que comete pecado es esclavo del pecado. Y ahora recibe este grado un poquito más fuerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Disculpan a aquellos que tienen hábitos pero la Biblia nos habla de tres distintas muertes. Hay la muerte física la muerte espiritual y la muerte eterna. Permíteme cinco minutos para entrar dentro de la introducción al tema. Muerte física muerte espiritual y muerte eterna. La muerte física es la separación del cuerpo físico. Eso es la muerte física. La muerte espiritual es la separación de la vida espiritual. Y la muerte eterna en la separación eterna del Dios eterno. La muerte significa separación. Muerte física separación del cuerpo físico. Muerte espiritual separación de la vida espiritual. Muerte eterna separación eterna del Dios eterno. Pero hay una grata noticia de esta salvación tan grande. Dice la Biblia libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 dice la palabra del Señor Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Nosotros muertos en nuestros delitos y pecado. Nosotros esclavos de concupiscentía. Nosotros que la paga del pecado es muerte. Pero dice Efesios capítulo 2 versículo 4 pero Dios aleluya pero Dios nosotros pecadores nosotros esclavos pero Dios dice la Biblia pero Dios que rico en misericordia por el gran amor con que nos amó ahora estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecado Él nos ha dado vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos quito sentar en los lugares de la vida de Cristo Jesús. Esto es una salvación muy grande esto es una salvación muy grande si tú la tienes levanta tu mano y nos riega aleluya aleluya y ahora sabiendo las tres tipos de muerte entramos dentro del mensaje libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice la palabra del Señor Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas aquel que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la bendición y siendo perfeccionado viva ser fuente de vida y eterna salvación a todos los que lo obedecen así dice la palabra del Señor Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas aquel que le podría librar de la muerte ¿saben? la salvación es por gratia pero la salvación no fue gratis al padre le costó la vida del hijo al hijo le costó experimentar el jefsemane y le costó experimentar la cruz me van a permitir entrar dentro de estos temas Cristo en los días de su carne tenía que experimentar la muerte por eso la palabra Mateo 27 46 él tenía que sufrir la separación del padre Cristo tenía que sufrir la separación del padre por eso dice Mateo 27 46 elí elí la masa batalli Dios mío ¿por qué me has desamparado? dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21 el que no conocía pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en él dice Galatas capítulo 3 versículo 13 él nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito en todo aquel que es colgado en un madero y él clavaba elí elí la masa bantani Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué te he desamparado? yo te tengo que desamparar porque tienes que cargar con todo el pecado de la humanidad y llevarlo hasta el final yo te tengo que desamparar porque dice la Biblia aquel que ha hecho pecado el pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres y su iniquidad ha hecho volver el rostro el padre tenía que volver el rostro a ver como el cordero de Dios que ha cargado con todo el pecado en su cuerpo bendito padre ¿por qué me has desamparado? ¿por qué te desamparo yo a ti? ¿por qué te desamparo yo a ti? ¿por qué tú tienes que sufrir la cruz y menos preciar en lo propio? ¿por qué te desamparo yo a ti? ¿por qué tú tienes que ser como cordero en volado? ¿por qué te desamparo yo a ti? ¿por qué yo te tengo que cargar todo el pecado de humanidad sobre tu cuerpo? ¿por qué te desamparo yo a ti? retiro la iglesia ¿por qué te desamparo yo a ti? para que tú nunca los desampares a ellos Para que tú nunca lo desampares a ellos Porque te he desampado yo a ti Por esta palabra, para que tú puedas cumplir Mateo 28, cuéntale con vosotros Todos los días, hasta el fin del mundo El padre desamparadito Para que él nunca desampara la iglesia Apláudele para la historia de la iglesia Cristo, para que pudiéramos recibir esta salvación tan grande Tuvo que experimentar la separación del valle Punto número dos Cristo, para aprendernos esta salvación tan grande Tenía que experimentar la muerte física Oh, gloria al nombre del Señor Dice la Biblia El alma que peca en esa morida Es una ley que está escrita Pero también dice la Biblia Cristo, era santo, inocente Apartado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Cristo no había cometido pecado Él fue tentado en todo Pero sin pecado Pero tenía que experimentar la muerte física ¿Sabe? Cristo no temía dolor Hay por ahí Algunos hermanos He escuchado alguna vez Que Cristo temió el dolor Y también he escuchado que Cristo temía la cruz Y también he escuchado por ahí que Cristo temía la muerte Nada No le hagan caso Que eso no está en la Biblia Cristo no puede temer al dolor Porque Mateo 10.28 Él dijo No temáis a los que matan el cuerpo Porque el Espíritu no puede matar Él no temía el dolor Porque él dijo No temáis a los que matan el cuerpo Tampoco temía la cruz Porque él dijo Quedan dos días para la Pascua Y el Hijo del Hombre es necesario Que sea entregado por manos de Hijo Y que sea crucificado Pero tranquilos Al tercer día resucitará Así que Cristo no temía la cruz Y tampoco Cristo temía la muerte Él le dijo a los discípulos Vamos a Jerusalén Me golpearán Me apotarán Me escarnecerán Me crucificarán Pero al tercer día Yo resucitaré Así que Cristo no temía el dolor Cristo no temía la muerte Cristo no temía la cruz Lo único que Cristo temía Era hacer la voluntad de su Padre Eso es lo que Cristo quería A hacer la voluntad de su Padre Por eso dice En el Evangelio de Juan Capítulo 6 Versículo 38 Para esto he venido al mundo No para hacer mi voluntad Sino para hacer la voluntad De aquel que me envió Por lo tanto Cristo no podía temer a la cruz Ni tampoco la muerte Ni tampoco el dolor Él dijo Jesús Sabiendo todas las cosas Que le habían de sobrevenir Se adelantó ¿Cuál? 18 4 Jesús sabía Todas las cosas Que le tenían que sobrevenir Y dice Jesús Sabiendo todas las cosas Que le tenían que sobrevenir Se adelantó Y dijo La copa que el Padre me da No la he de tomar La copa que el Padre me da No la he de tomar La pregunta sería En el Gersemani Había una copa En el Gersemani Había una copa Pero ¿Qué contenía? ¿Qué contenido tenía esa copa? ¿Qué había en esa copa? En el Gersemani En la copa había tres ingredientes Que tenía que apurar hasta el final Nuestro Señor Para que nosotros podamos Disfrutar de esta salvación tan grande Cristo tuvo que sufrir En el Gersemani La prensa de aceite Y en esa prensa de aceite Había una copa Y en esa copa Tenía que tomar tres sorbos El primero Era poder aceptar Y cargar Con el pecado de la humanidad Por eso dice Isaías 53.5 Él herido fue por nuestras rebeliones Y molido por nuestros pecados Y el castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Hemos sido nosotros curados Dice Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 21 El que no conocía pecado Por nosotros Dios lo hizo pecado Para hacernos a nosotros Justicia de Dios en Él En aquella copa Contería El pecado de la humanidad Y Cristo Tenía que aceptar Con cargar Con ese pecado de la humanidad Amén El segundo sorbo Tenía que aceptar La separación del Padre Desde el que se va a ir Tenía que aceptar La separación del Padre Y Isaías 59 Nos dice Vuestros pecados Han hecho separación Entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestras iniquidades Han hecho a Dios Ocultar su rostro Esto lo tenía que sufrir Cristo Por eso dijo Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Y punto número tres Tenía que aceptar Y recibir La muerte física Tenía que tragar Con la muerte física ¿Por qué? Porque Él tenía que sufrir la cruz Tenía que menospreciar El obrío Y Él dijo esa palabra La copa que el Padre me da No la he de tomar Él tenía que sufrir La fragilidad En la prensa de aceite En el Cansemani Se ve la fragilidad del hombre Pero también se ve La valentía del Cristo En el Cansemani Vemos como Cristo Está orando Y está intercambiando Para que la iglesia Pudiera recibir Esta salvación tan grande Pero Él hizo tres oraciones En el Cansemani Como tres Tres sorbos De aquella copa Tenía que tomar Él hizo por cada Sorbo una oración Por cada sorbo Él tenía que hacer Una oración Y Él tomaba El primer sorbo Porque Él había dicho La copa que el Padre me da No la he de tomar Y con el primer sorbo Él tomó el pecado De la humanidad Él con el primer sorbo Cangaba con el pecado De la humanidad El segundo sorbo Con la separación del Padre Y el tercer sorbo Con la muerte física Él tenía que cargar Con su cuerpo Todo ese beso de pecado Lo tenía que tragar Sabiendo Sabiendo esto Que cada sorbo Que tomaba Cada sorbo Que Cristo tomaba Le podía producir La muerte física Cada sorbo Que Cristo tomaba Le podía Tomar La muerte física Por eso dice la Biblia Que oraba Más intesantemente Que oraba Y clamaba al Señor Más intesantemente Porque aquella copa La tenía que tomar Hasta el final Escucha ahora En la ley En la ley De los menos persas En la ley De los menos persas Los reyes Tenían A un trabajador Que se le llamaba El copero del rey ¿Qué hacía el copero del rey? Se jugaba la vida Con su rey Catón Tres veces al día El copero Se jugaba la vida Del rey Tres veces al día ¿Por qué? Porque en cada desayuno En cada comida Y en cada cena Antes de que el rey Bebiera aquella copa La tenía que beber El copero ¿Saben por qué? Porque había una ley En media persa Que decía esto Antes que fuera el rey Que fuera el siervo Antes que fuera el rey Que fuera el siervo Esa es una ley De media persa Los reyes Tenían esos coperos Porque antes De que tomara La copa El rey La tenía que tomar El siervo Y así Tres veces al día El copero Se jugaba la vida Por su rey Al igual que de mías De mías Se jugaba la vida Por su rey Tres veces al día Por si había muerte En la copa Antes que muera el rey Que muera el siervo Pero yo bendigo La gracia De nuestro señor Jesucristo Amén Yo alabo A nuestro señor Jesucristo Y adoro Y exalto Su nombre ¿Sabes por qué? Porque siendo El rey de reyes Y siendo El señor De señores Él no dejó A sus siervos Que no pare la copa Él tomó la copa Antes que la beba el siervo La bebió el rey En la antigua versia Era el siervo El que tomaba la copa Para que no hubiera el rey Pero en esta oración Ha sido el rey El que ha tomado la copa Para que no muera A los siervos Si tú lo crees Si tú lo crees Te aplaudes Para la gloria De nuestro señor Siempre los siervos Teniendo la copa Mueren por el rey Pero en esta oración En esta oración Ha sido el rey de gloria El que ha tomado la copa Para que no mueran los siervos Y así darnos vida Y vida en abundancia Y ofrendernos Esta salvación tan grande ¿Cuántos tienen Esta salvación tan grande? Y levantan su mano Y gritan un fuerte Aleluya En el medio Del que hace para mí Lo abrió su boca Él fue adelante Él cerró la luz Él sufrió los odios Para darnos vida Y vida en abundancia Apláudele para la gloria El rey Amén No dijo nada No abrió su boca Le llénele golpe Pero le perdona Llegó la hora De Jesús De marcha a cara Al diablo En la cruz No dijo nada No abrió su boca Aleluya Le llénele golpe Pero le derroga Llegó la hora De Jesús De marcha a cara Al diablo En la cruz ¡Santo, santo, 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 santo! Y santo es el que vive Santo es el que reina Santo la sant trud Santo en el paser SANTO es en el drogo Santo en el sepulcro SANTO es su sangre De ropa ¡Santo es el que vive! ¡Santo es el que reina! ¡Santo la saluda! ¡Santo la pasare! ¡Santo es el rumbo! ¡Santo es el sepulcro! ¡Santo es el suciente de la mañana! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo es el sepulcro! ¡Santo es el suciente de la mañana! ¡Santo es el sepulcro! ¡Santo es el sepulcro! ¡Santo es el sepulcro! nos quedan solamente 10 minutos pero ahora vamos a recibir toda la gloria que tiene la gracia solamente 2 minutos 10 minutos sabiendo Jesús que cada sorbo que tomaba escucha bien cada sorbo que tomaba le podía suponer la muerte física sabiendo que cada sorbo que tomaba le podía suponer la muerte física y ahora escucha ahora escucha ahora si muere en el Getsemani si Jesús muere en el Getsemani no llega la cruz si Jesús muere en el Getsemani no llega la cruz y si no hay cruz no hay salvación si no hay cruz no hay reventión si no hay cruz no hay fiel si no hay cruz no hay sangre si no hay sangre no hay previsión de pecados y si no hay previsión de pecados estamos todos destituidos de la gloria de Dios si Cristo llega a morir en el que se mal y no llega la cruz y si no llega la cruz no es revisión para los creyentes pero yo alabo y exalto la gracia de nuestro Señor Jesucristo que dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios como cosa que amarrarse sino que se despojó de todo cuanto era suyo tomando forma de siervo hechos semejantes a los hombres y en cuanto es la condición de hombre y yo asimismo haciendo su obediente hasta la muerte haciendo su obediente hasta la muerte pero no muerta en el Cancemani no muerta en el Cancemani sino muerta en la cruz muerta en la cruz muerta en la cruz si tú no se le levantas tu mano y gritas un fuerte aleluya ahora la palabra de la cruz es locura lo que se pierde pero lo que se salva es poder de Dios para salvar Dios ahora dice la Biblia Colosenses 1.20 ha reconciliado consigo toda la cosa la que hay en el cielo y la que hay en la tierra haciendo la paz mediante la sangre de la cruz fue la cruz donde hubo salvapión fue la cruz donde hubo revampión y fue la cruz donde hubo victoria si tú no crees levanta tu mano y grita un fuerte aleluya aleluya pero vamos a irnos a esos momentos previos de la cruz para poder visualizar aquella obra tan magnífica y magna 1.500 años los sacerdotes confreciendo animales desde el Sinaí al Góndota 1.500 años confreciendo los mismos sacrificios que nunca podían purificar aquel que se acercaba a la ley la ley no podía purificar aquel que se acercaba solamente podía tapar los pecados hasta que apareció por la orilla del Jordán un personaje que Juan el Bautista lo identificó es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque la ley 1.500 años tapando el pecado pero hasta que vino el nuestro Señor Jesucristo Él nos vino a tapar Él vino a quitarlo de una vez y para siempre para la gloria de su nombre pero vamos a visualizar el sufrimiento de esa gracia para que nosotros recibiésemos una salvación tan grande Amén Amén Él tuvo que pasar por la prensa de aceite por el jefsemaio y dice Mateo 26.38 mi alma está angustiada hasta la muerte Él tenía que tomar aquellos sorbos de aquella copa de muerte para darnos y ser una fuente de vida Amén y Él oraba de esta manera Padre si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú quieras y en ese momento tomó aquel primer sorbo en aquella copa y en ese sorbo estaba cargando con todo el pecado de la humanidad inmediatamente de que tomó aquel sorbo dice la Biblia que se desfragedó que pudo debilitarse en aquel momento por la carga que tenía sobre sus hombros 1.500 años tapando el pecado y era cargado sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo y Él se desfritó pero dice Lucas dice Lucas que vino un ángel para fortalecerle vino un ángel para fortalecerle y una vez fortalecido se puso de pie y se fue donde sus discípulos y que le pasaban los discípulos los discípulos estaban durmiendo que lamentable situación el Rey está tomando la copa del siervo el Rey se estaba jugando la vida por los siervos y había gente que duerme que espera que el Rey se juega la vida por los siervos y los siervos están durmiendo en medio de esa situación tan catastrófica quiera Dios que venga la palabra de Dios en esta tarde para que atendamos con más diligencia lo que hemos oído Iglesia de Villaverde no es hora de dormir levántate y resplandete porque ha venido tu luz y la gloria de la Jehová ha nacido sobre ti en el nombre del Señor vamos rápido en la segunda oración otra vez ahora y tenía que tomar también y aceptar la separación del Padre y solamente compensar en la separación del Padre dice la Biblia que sus sudores eran como grandes botas de sangre que caerían a la tierra esto se produjo por la gran angustia del alma en pensar que se tenía que separar del Padre lo hemos visto en alguna diapositiva que trajo Miguel en alguna adopación que Jesucristo pudo sufrir lo que se llama médicamente en Matri Dios los polos capilares se rompen porque el sufrimiento del alma es traspasado al cuerpo pero dice la Biblia que tanto en agonía él oraba más interesantemente y en ese momento Satanás que quería ganar ventaja en medio del cansemar y rodeado pero él levantó sus manos al cielo y dijo Padre eterno tú que estás en las alturas y en la santidad que tu gobierno es antiderio que hace tu voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra y no hay quien te juega tu mano ni quien te diga que hace tu dominio es antiderio tu gobierno por todas las edades Padre que no sea la miunda sino que sea la nuestra en el nombre del Señor apláudene para que el nombre el tercer sorbo vamos rápido con el tercer sorbo tenía que cargar con la muerte física que a él tenía que poder aceptar y tragar con la muerte física porque con cuando era santo inocente apartado de los pecadores era tentado en todo y sin pecado la muerte no podía ganar ventaja sobre él por eso él dijo la palabra nadie me quita la vida sino que yo la pongo voluntariamente porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar en el nombre del Señor y la tía dice la Biblia libro de Mateo capítulo 26 versículo 44 dice y Cristo oró diciendo las mismas palabras pero cuando los evangelios callan hebreos habla los evangelios dicen Cristo dijo las mismas palabras pero hebreos cuando callan los evangelios hablan hebreos lo que hemos leído antes hebreos 5 7 es la última nación la tercera nación de Cristo en el Hebreos 5 7 Cristo en los días de su carne ofreciendo grandes juegos y súplicas con gran clamor y lágrimas aquel que le podría librar de la muerte fue aludido a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió mediente y siendo perfeccionado escucha bien catón pide ser fuente fuente de la salvación a todos los que lo merecen aquel que en aquel día el discoteco a los minutos siguientes se convirtió en una fuente una fuente de vida una fuente de salvación una fuente de vida eterna en el nombre del Señor y aquel que antes estaba frágil le he invitado orando al Padre estaba frágil su sudor era como grandes gotas de sangre me había tomado y ha curado la copa hasta el final y seguía de pie Cristo había tomado hasta la última gota de aquella copa pero seguía de pie ¿saben por qué? porque dice Marcos capítulo 16 versículo 18 estas señales seguirán a los que creen si me vienen cosas rotíferas no les pasará nada porque el Señor nos saca la luz en el nombre de Jesús cuando Cristo estaba de pie nada más terminar la oración se acercan una cuadrilla de malignos una cuadrilla de malignos preguntando una palabra ¿dónde está Jesús? el que levantaba a los muertos ¿dónde está Jesús? el que sacaba a los ciegos ¿dónde está Jesús? el que levantaba al elíptico ¿dónde está Jesús? que saca a los leprosos ¿dónde está Jesús? Jesús estaba debilitado pero cuando escucha eso se quita su sudor de grandes gotas de sangre y dice ¿a quién buscáis? y ellos le dicen buscamos a Jesús y él se pone de pie y aquel que hace dos minutos estaba debilitado aquel que estaba hace dos minutos afligido y con gran angustia se pone de pie y dice esta palabra buscáis a Jesús yo soy y cuando Jesús dice yo soy todo el imperio romano y toda aquella guardia plenomiana tuvieron que caer de pie pero antes de Jesús ¿sabe por qué? porque Dios ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo un nombre para que el nombre de Jesús se nombre con la rodilla lo que hay en el cielo en la tierra y debajo de la tierra aplauden a todos como saben la historia era de noche las diez de la noche nos llevaron ante el concilio nos acusaron de ser un blasfemo le arrancaron la barba le dan un devolves y aquella noche estuvo en el patio del sumo sacerdote todos conocen la historia antes de las seis de la mañana ya le despiertan rápidamente le quieren condenar a muerte van donde Pilato Pilato le lleva a Herodes Herodes le vuelve para ver donde Pilato y en ese momento cuando es regresado donde Pilato dice la Biblia que en ese momento cogieron el flagelio para que se cumpliera la escritura que sus espaldas iban a ser como grandes surcos y alados pero él tenía que llegar hasta el final él tenía que llegar hasta la cruz dice la Biblia perdida de Pedro 2.24 él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero él llevó él llevó ¿qué significa llevar? llevar significa transportar llevar significa transportar ¿qué significa eso? que rechazar y cargó con todo el pecado pero tenía que arrastrarlo y llevarlo hasta la cruz y aunque los golpes eran muchos aunque las espaldas fueron holadadas aunque su barba fue arrancada tenía que cumplir la escritura como cordero fue llevado al matadero y como beca delante de sus tranquiladores él mudeció y cambió su boca por cárter y con juicio fue contado su generación ¿quién la contará? se dispuso con los impíos su muerte con los ricos con sus actitudes y aunque nunca hubo hecho pecado yo baptizo en el antarco al telepuesto subida por la iglesia de Villa Verde y entonces verá el hinaje vivirá por la armonía verá la iglesia de Villa Verde en gloria y serás a mi pecho aplauden por la gloria del Señor es una salvación muy grande ¡Aleluya! las nueve de la mañana en la cruz seis horas en la cruz tres horas en tinieblas una hora separado del Padre dice la Biblia que dio tres palabras gloriosas la primera palabra que hizo fue Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? yo te desamparo a mí para que tú nunca nos desampares a Él la segunda palabra consumado es pagado está todo y no se debe nada rescatado es de todo y no se ha perdido nada justificado es de todo y ya no se te culpe de nada última palabra Jesús no terminó con el consumado es la última palabra de la cruz fue Padre en tus manos en comienzo en mi pie ¿saben por qué tenía que ser esa la última de las palabras? porque Él decía Padre si he cumplido toda tu voluntad si he cumplido todo lo que la justicia y la santidad de tu persona me estaba encomendando si he sido el representante perfecto de la humanidad si he cargado la cruz si he sufrido lo propio si todo lo que tú me has dicho lo he cumplido hasta la cabalidad si he cumplido la criatura si ha sido aquel que se cumplía todas las leyes y todos los mandamientos si he cumplido con todo lo que a ti te agrada escucha bien Padre si yo he cumplido con todo lo que a ti te agrada no quiero resucitar yo no quiero resucitar yo quiero que tú me resucites quiero que tú me resucites por lo tanto dice la Biblia que Dios suelto lo dolor de la muerte porque era imposible que el fuerza de venir a poderla Dios lo levantó de lo muerto y lo ha sentado a la dientra de la magenta de la cintura y lo ha hecho ese divor y lo ha hecho Cristo para la gloria de su nombre esto es una salvación muy grande muy grande muy grande apláudele fuerte lo que a ti aleluya pregúntanos cuantos han recibido esta salvación tan grande pueden levantar tu mano y gritar un fuerte aleluya un fuerte gloria a Dios la palabra es esta es necesario que atendamos con más diligencia lo que hemos oído no sea que nos delicemos hermanos un poquito más y el que ame venir vendrá y no tardará un poquito y ya se divisa en el horizonte se divisa la línea de fiesta por lo tanto por lo tanto por lo tanto vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe os salimos iglesia es necesario que en este tiempo nos agarremos a nuestra fe más que nunca dice la Biblia de ten lo que tienes para que ninguno tome tu corona si habrán tenido esta salvación tan grande es necesario que con más diligencia entendamos lo que hemos oído no sea que nos delitemos en el nombre de Jesús ponte de mí un minuto para adorar al Señor por esta salvación tan grande ponte de mí un minuto para adorar al Señor y dale gracias por esta salvación tan grande pero recuerda que esta salvación tan grande también tiene grandes requisitos también tiene grandes advertencias también tiene grandes requerimientos aleluya adorale por esta salvación tan grande amén amén aleluya mi lugar era la cruz pero lo ocupas esto es una salvación muy grande ha venido a rescatarme aleluya también de mi tierra hasta el cruz amén tras estar de la saldura con la más alta mi vida y a cambio tú brillaste con la baja humanidad y tus pies pisaron rojos para la guía a rescatarme has hecho calles de oro para que por ella se y tu oro me despidas ya llevaste con cienes y tu todo me ha venido lúdida eternamente que no no asistía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!